¿Quién en las 140 libras lograría ser indiscutido de los cuatro campeones que hay en este momento? Vamos a refrescar nuestra memoria. Los campeones al momento son Subriel Matías, Devin Heini, Teófimo López y Rolando Romero. Vamos a evaluar cada caso de manera individual y vamos a ver quién de ellos podría ser considerado el mejor y el que en un eventual torneo o por alguna situación que se dé en las peleas, lograría tener todas las correas. Vamos a ver primero el caso de Rolando Romero. Rolando Romero viene subiendo de las 135 libras y subió y tuvo una victoria bastante controversial contra Ismael Barroso. Una victoria que muchos consideran injusta, la pelada la detuvieron en un mal tiempo, Barroso estaba dominando buena parte del encuentro. Sin embargo, Roli Romero hoy por hoy es campeón. Roli Romero tiene un estilo bastante particular. Roli Romero es un tipo que no tira golpes de manera organizada, que es bien fuerte, que es bien físico, le gusta poner presión, pero no tiene un estilo definido. El tipo es un peligro para él y para los demás. Para él es un peligro porque lógicamente al no tener un estilo definido lo pueden cachar en cualquier momento porque no se cubre, no tiene la defensa que tiene un boxeador regular, vamos a decir. Pero esto lo hace peligroso para sus oponentes porque los oponentes simple y llanamente no saben qué esperar cuando están en el ring con él. Y el hecho de que él tenga este estilo y encima sea fuerte físicamente lo hace un peleador bastante complicado de enfrentar. Número 2 tenemos a Subriel Matías. El boricua que está ahora mismo en boca de todo mundo. A todo el mundo le ha gustado lo que ha visto de Subriel Matías. Y Subriel Matías ha ido desarrollando su estilo. Un estilo de poder, un estilo de presión, un estilo que, como yo digo en el boxeo, te va llevando a aguas profundas y te ahoga. Eso es lo que hace Subriel Matías en el ring. Muchas veces en sus peleas comienza algo lento a lo que va estudiando su rival y va cachando su estilo. Una vez él comienza a llegar con sus manos, a llegar con ese llave insistente que tiene y a llegar con poder abajo y arriba, es game over. Subriel Matías coge la pelea y la hace suya, hace lo que él quiera allá arriba una vez está cómodo y está caliente y lanzando sus combinaciones. Seguimos. Ahora vamos para Teófimo López. Teófimo López, a mi ojo, es el boxeador de las 140 libras que hasta este momento tiene el mejor resumen. Lo único que tiene en su contra, siendo honesto, es la derrota contra Camboso. Obviamente la pelea contra Sandor Martin fue una pelea en la que no lució bien, pero vamos a ver lo que él ha hecho. Él unificó las 135 libras, se hizo un disputed y luego sube a 140 y le gana al que fue un disputed en 140 en Josh Taylor. Recordemos, Josh Taylor tenía un solo título cuando enfrentó a Teófimo, pero fue porque dejó a los demás vacantes. Josh Taylor ganó el torneo del World Boxing Super Series que le dio el chance a él de coronarse como el campeón indiscutido de las 140 libras. Así que, no solamente él unificó todos los cinturones en 35, sino que sube a 40 y enfrenta al tipo que lo hizo. Lo que para mí hace a Teófimo López el campeón lineal de la división. En mi opinión, incluso él tiene la correa de The Ring que lo establece como el campeón lineal de la división. Luego tenemos a Devin Haney, el recién coronado. Devin Haney se acaba de coronar campeón del mundo venciendo a Regis Prograce. En una pelea donde él era el favorito. Él era el favorito en ese combate. Lo que la gente no esperaba fue el dominio absoluto que tuvo sobre Regis Prograce. Regis Prograce es un tipo surdo grande que boxea muy bien. Y la realidad es que luego de la pelea todo el mundo dice que Devin Haney era más grande que Regis Prograce. Y es verdad, en el ring se vio más grande. Pero vamos a ser honestos, antes de la pelea no se decía eso. Y antes de la pelea, Devin Haney estaba peleando en las 135 libras. Ahora, Devin Haney en historial como tal tiene una gran carrera. Unificó las 135 libras, se hizo campeón en un disputed. Obviamente yo sé que venció a Cambosos y con eso ganó todas las correas. Pero le ganó al tipo que le ganó al tipo, como quien dice. Así que se coronó como el mejor en las 135, sube a 140, le gana a Regis Prograce y está invicto. Su récord no tiene mancha. A diferencia de los otros campeones que todos tienen una derrota. La Roely Romero tiene una derrota contra Jerbonta Davis. Subriel Matías tiene una derrota contra Ananyan. Y Teófimo López tiene una derrota contra George Cambosos. Y Devin Haney es quizás el boxeador que más nos recuerda a Mayweather. Ese estilo, ese flow que tiene en el ring. Esa manera de boxear, esa defensa exquisita que tiene. Nos trae recuerdos de lo que era Floyd en su momento, guardando las distancias. No estoy comparando jamás y nunca la calidad de Floyd con lo que ha demostrado Haney hasta ahora. Sino que más bien nos recuerda, vamos a decir. La realidad, las 140 libras están en paquetas de talento. Porque lo que acabamos de ver es simple y llanamente la parte de arriba. Los campeones. Si exploramos un poquito, las 140 libras tienen nombres como Gary Antoine Rosen. Las 140 libras tienen nombres increíbles, de grandes, como lo es un Ryan García. Que yo sé que no es favorito a ser campeón quizás en esta división. Al menos que peleé con Rolly Romero. Pero Ryan García es un gran nombre para la división. Tenemos tipos como Pueyo en esta división. Y tenemos muchos posibles 135 que eventualmente van a subir a las 140. Como lo puede ser un Jermonta Davis, como lo puede ser un Shakur Stevenson, un Frank Martin, entre muchos otros. La realidad, las 140 tienen demasiado talento y es difícil ver quién sería capaz de unificarlas. Lo primero es que para que se unifique la división las peleas se tienen que dar. Y es difícil que se den. Porque Teofimo López está con top rank. En el caso de Subriel Matías, él trabaja generalmente con PVC, aunque su compañía es Fresh Boxing. Pero él como tal trabaja con lo que es Premier Boxing Champions usualmente. También tenemos el caso de Rolly Romero, que trabaja con Premier Boxing Champions. Y tenemos el caso de Devin Heiney, quien está trabajando con Dazón. Pero Heiney quizás es el más flexible, porque no, que yo sepa, por lo menos, no tiene un contrato de larga duración con Dazón. Sino que luego de que salió de su contrato con top rank, entiendo que hizo esta pelea como agente libre en asociación con Matchroom Boxing y Dazón con Eddie Hearn. La realidad es que hay mucho que ver en esta división. Que las peleas se den para unificarlas va a ser complicada, yo lo sé. Pero son tipos jóvenes, todos son tipos jóvenes, ninguno de ellos, yo creo que el mayor de los cuatro campeones es Subriel Matías y creo que tiene 30, 31 años. O sea, todos son tipos jóvenes en esta categoría, los campeones, los retadores, es una división que a mí me encanta. Y la pregunta que yo tengo, con toda esta data que tenemos, con toda esta información, ¿quién es tu favorito para unificar esta división? ¿Quién de esos cuatro campeones, o si es alguno de los retadores, tú piensas que podría coronarse campeón con todos los cinturones? Déjame saber tu opinión en los comentarios, recuerda suscribirte al canal y si quieres hacerte miembro y tener contenido exclusivo, recuerda que te puedes hacer miembro con el enlace de la descripción. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios. Saludos Cori y yo, lo primero que quiero hacer es agradecerles por el crecimiento que está teniendo el canal, gracias a ustedes hemos crecido de manera exponencial, tenemos muchos suscriptores nuevos y mucha gente está siguiendo nuestro contenido que lógicamente está dirigido al mundo del boxeo. Ahora tengo esta nueva iniciativa en el canal, que para los que quieran pueden convertirse en miembros del mismo. Esta membresía tiene un costo de 2.99 dólares mensuales y esto le va a incluir beneficios adicionales. Entre ellos vamos a estar haciendo dos live streams al mes solo para miembros. Luego de que estos live se hagan, estos serán publicados, pero los miembros van a ser los únicos que van a poder estar en vivo, en directo, ahí conmigo y con mis invitados compartiendo y comentando. Además de esto, también lógicamente siempre que hagamos un live stream van a tener prioridad en los comentarios los que sean miembros del canal. Esto es exclusivamente para gente que lo quiera. El que no quiera suscribirse como miembro del canal no hay problema, puede seguir con su membresía normal que es totalmente libre de costo. El contenido no va a bajar, el contenido va a seguir siendo el mismo para los que están suscritos al canal regularmente, pero esta es una manera de apoyar el canal, de apoyar el crecimiento y seguir invirtiendo en esto que tanto nos gusta, que es el mundo del boxeo y seguir desarrollándonos. Así que si te interesa ser parte de la comunidad, solamente $2.99 al mes y vas a tener acceso a estos perks que ya te mencioné, como es prioridad en los comentarios y dos live streams al mes exclusivos para miembros. Así que de nuevo les doy las gracias por el apoyo y se suscriban o no como miembros del canal, los invito a que sigan viendo todo el contenido relacionado al mundo del boxeo.